bonita cortina tenéis ahí sí una telita de mandalas e ah hola buenas noches a todos bienvenidos a una edición más de este form desde casa desde este festival otra música que venimos haciendo con todos los artistas y con todos los grupos que que teníamos en la programación del festival de otra música en el teatro y como todos vosotros sabéis todos ustedes saben tuvimos que suspender por esta pandemia universal que todos estamos viviendo hoy está con nosotros una mujer que yo me quedé realmente muy sorprendido y encantado con su voz cuando escuché por primera vez una de sus canciones hablamos para invitarla y bueno con nosotros está hoy sofía ramínez primera vez una de sus canciones como esta sofía a invitarla y bueno con nosotros y yo tengo también y no sé por qué porque lo tengo en silencio creo que ya a veces juega mala pasada porque para poder estar en contacto con con la gente que nos sigue con tus seguidores y algunos seguidores del teatro pues tengo tengo aquí también en en mi laptop enchufado en el facebook nuestro light que lo estoy viendo y ahí estamos bueno la pregunta cómo estás qué tal llevas este encierro obligado al que estamos sometidos bueno llevándolo día tras día realmente ha sido para mí un jalón a estar en el presente a ponerme cómoda en la incertidumbre y a buscar las maneras de sentirme viva dentro de lo que no no se sabe no dentro de todo este movimiento y el miedo y como un mar que está picado entonces aprenderá a sentarme en mi bote y comerme mi sándwich y cantar a la gata en medio de un mar lleno de olas grandes no que sí se puede conseguir esa calma dentro de la incertidumbre sí sí se ha podido y bueno eso eso está muy bien y también me imagino que es un tiempo de reflexión interior y también quizás no sé si a ti estas situaciones que te ayuda a que aparezcan más las musas o necesitas otro tipo de situaciones te ha ayudado a escribir preguntado de otra manera escrito claro escrito en este tiempo justo escribimos la primera canción que hicimos en cuarentena fue con el colectivo cantando juntas ahora hablaremos de eso hicimos un canto juntas y estuvo súper lindo y luego ya después de que tuve también como un pico en mi proceso interior en el silencio también escribí otra canción que con gusto cantaré esta noche que bueno que bueno que vayamos a tener algunas sorpresas nuevas algunos digamos estrenos siempre es siempre es lindo eso y cuéntanos un poco porque yo creo que muchos de los que nos están escuchando muchos y muchas saben cuál es el proyecto cantando juntas cuéntanos un poco de este proyecto en el que estás ahí con con romina con laura con sol con paula cuéntanos un poco cómo nace este encuentro de cinco jóvenes cantautoras latinoamericanas claro este proyecto nace en las aulas de la universidad san francisco de quito nace en nuestro tejido en realidad el proyecto no sale de la u no sale en el tiempo en el que estuvimos en la u pero ahí fue donde nos conocimos nos relacionamos y nos fuimos viendo y acompañando las carreras no cada una tiene sus diferentes proyectos individuales y de repente hace un van a ser dos años ya así que hicimos a no un año un año y medio que hicimos el primer concierto que así empezó este era el título del concierto cantando juntos era el título del concierto y nos unimos a cantar y nos salió tan bonito y fue tan especial que seguimos haciendo y nos quedamos con ese nombre y de repente hemos tenido momentos de mayor acercamiento y de distanciamiento y decidimos llamarlo colectivo para de alguna manera también incluir otras mujeres que estén buscando esto no la que tengan el canto que escriban canciones que sean cantautoras como nosotras y que estén buscando también este tejido femenino este tejido en la música no entonces ahí estamos pero más allá de que de que fuerais compañeras en la universidad siendo cinco cantautoras y bueno puede haber algunas algunas similitudes no porque la mayoría de vosotras os basáis en en el folclore unas un poco más contemporáneos unos un poco más digamos ancestrales pero todas sois cantautoras que es lo que lo que ligó ese conjunto el hecho de ser cantautoras el hecho de ser mujeres el hecho de conoceros de antes un poco de todo pero cuál cuál fue o sea hubierais admitido por ejemplo algún hombre en el grupo o no tenía que ser porque erais así diría que todas las anteriores que todas las anteriores claro el hecho de que seamos mujeres en la música hizo que nos conectáramos el hecho de que tengamos influencias muy parecidas dentro del folclore latinoamericano y el hecho también de tener una carrera si de haber digamos tenido los mismos profesores por ejemplo entonces ya nos da un lenguaje con el cual podemos manejarnos y hacer la música de una manera que fue la que aprendimos que es un lenguaje que nos permite comunicarnos rápido y hacer y hacer eficaz de manera eficaz las canciones porque tenéis una formación clásica o más contemporánea o cómo es vuestra formación en la san francisco que tiene este enlace con berkeley de boston tiene influencias de jazz y de música contemporánea y eso tiene mucho de vuestra música porque sin embargo se basa mucho más en el folclore pero realmente algunos de los de los arreglos yo he podido escuchar más música alguno de los arreglos si tienen esos esos visos de música de mucha influencia del jazz principalmente está ahí digo yo que ser cantautora es como ser una licuadora y todo lo que se va mezclando adentro y luego de repente sale un producto que tiene un poco de todo no como esa sopa y que se mezcló y tiene un poco de todo lo que ha entrado por los oídos que ha entrado por el entendimiento y claro lo que los ojos ven como de todos los sentidos se alimenta esa licuadora desde cuándo empezó a escribir sofía cuando te dio por la escritura porque me imagino que no vino con la música no aunque luego se musicara pero quiero entender que hay otro proceso cuéntanos un poco claro creo que creo que siempre creo que tuve un tiempo en el que no te puedo definir ahorita la fecha en el que hacía unas grabaciones por ahí y cantaba una cosita y las grababa así te decía que ya tenían celular con grabación y me acuerdo que una de esas le tenía me estaba yo cantando un día en bucaramanga colombia donde vivía donde eres también eres nacida en bucaramanga sí soy nacida en colombia crecí en bucaramanga hablaremos un poco más de eso y ahí grabé una canción y ya cuando vine aquí a la universidad ya cuando vine a san francisco a estudiar el primer año se presentó un concurso un concurso de con de composición inédita y yo me acordé que tenía por ahí retazos de canciones y que podía perfecto o sea me dije a mí misma puedes hacerlo puedes coger lo que ya más o menos tienes y escribir un arreglo y frum me puse las pilas para participar en ese concurso entonces así fue como realmente escribí la primera canción ya con partituras y y luego ya pensé un poco en los arreglos pero fue la primera canción que aterricé por eso el primer disco se llama canto a tierra que es como aterrizar un montón de cantitos que estaban por ahí en las nubes y colados entre los árboles y coger a todos esos cogerlas y hacer las canciones y todo el proceso que es realmente tener un producto final que se llama un cd fue así como bastante cable a tierra bueno pues ya que hablamos de canciones vamos a aseguró que la gente que nos está escuchando ya tiene ganas de escucharte valga la redundancia que nos cuéntanos un poco qué ah bueno qué nos vas a ofrecer bueno entonces vamos a empezar tengo aquí una lista de canciones hola a todos los que nos están viendo desde el facebook luego les saludamos que ya hay un montón de gente por aquí conectada bueno entonces vamos a empezar con este canto que viene de que está que justamente grabado en este primer ep que hicimos y que fue inspirado en mi gato caruso una cunita de luna sobre nubes de algodón un pececito de plata cerca un barco de cartón y tus ojitos azules buscan el cielo alcanza se pierden en tu inocencia más allá del sol a la paz dime, a dónde tú dime, a dónde vas dime, a dónde vas cuando ves las nubes en su lento caminar llévame a otro lugar llévame a otro lugar te quiero te quiero una lacuna dorada en el centro del amor lágrimas de la montaña que adorna tu corazón una cajita de flores para tu alma feliz y besos de mil colores para hacerte sonreír dime a dónde vuelas dime a dónde vas cuando besas nubes en su lento caminar cuéntame la historia así sin hablar de la estrella roja que te trajo hasta mi mar llévame a otro lugar llévame a otro lugar llévame a otro lugar Hay canciones que llegan Después de entender Qué es lo que uno hace en esta vida Y esta es una de ellas Para cantar he nacido yo Para vivir en cada canción Para entender Que las cosas pasan Las quieras o no Para valorar mi camino Y recordar sin ningún rencor Para sentir la vida que existe A mi alrededor Y volar como un cóndor Volar Y sentir que no hay limitación Que el amor sabe a la libertad Y en silencio volverá a nacer Para cantar he nacido yo Para cantar he nacido yo Para vivir en cada canción Y conquistar las altas montañas Que hay en mi interior Solo cantando puedo vivir Solo cantando te quiero morir Y como un árbol de selva virgen Volver a existir Y volar como un cóndor Y sentir que no hay limitación Que el amor sabe a la libertad Y en silencio volverá a nacer Y mi alma logrará expresar Y en la tierra mi canto sembrar Que es a ella que vengo a cantar Porque no hay nada, nada, nada Como tú Porque no hay nada, nada, nada Como tú Porque no hay nada, Pachamama Como tú Bravo, muy bien. Muchas gracias por estas bellas canciones. Bueno, tenemos muchos amigos, algunos en común. Sonia Núñez te manda saludos. Hola, Sonia. Tenía por ahí a Sofía Ramírez, Erwin. Narcaporia Articultura de Colombia Que te dice un saludo desde Armenia. ¡Quindo! ¡Quindo! Lilia Muñoz Qué gusto poder compartir con ustedes momentos como este. Dora Lucía Dice linda mi Sofía Ramírez Alexander Cuca Saluda a toda la familia A ver si consigo bajar esto Que me da Diana Oviedo, hermosa Por aquí están nuestras comunes amigas Tania Sánchez Y Ana Paseri Tania dice Sofi, gran mujer y gran artista Y Ana dice algo así como mi pequeña Sofi Mi niña, mi niña dice Una alumna admirable y una gran artista Vas dejando huella por allí donde pasas Marí Ramírez dice aquí estamos desde Barbillas Desde Pitalillo Uya, Colombia Contigo Sofía Dora Lucía Lorena Almirano Nosotros desde Bogotá Andrés Muñoz Primita Ola desde Alemania Tienes a gente que te está siguiendo de todos los sitios Qué bonito Quien más dice por aquí Claro que Sofía nos traslada al infinito con su linda voz Andrés Muñoz que pone sonrisitas y cariños Dania Quirola Eres fantástica y una fabulosa artista Sofía Ramírez Abrazos desde Quito Bueno, se ve que vas dejando Diana Oviedo, hermosa Luis Fernando, hermosa Fantástica desde Bogotá En fin, que te quieren mucho Mi querida Sofía ¿Cómo te sientes siendo tan admirada? Tienes razones para ello, eh Bueno, ahorita estoy escuchándote Escuchando todos estos nombres Y respirándolos Y sintiendo así todos estos abrazos Y todo este cariño Que están enviándonos en este momento De verdad que me llena el corazón Siento así como al respirar Cada célula se me llena De todos estos mensajes Que nos están mandando de tantos lugares Muchísimas gracias Es hermoso Sin duda es hermoso Es algo que nos ha dado la pandemia, ¿no? Yo nunca había estado tan conectado A través de esto Más allá de, bueno, sí El Facebook, el Instagram Pero desconocía la mayoría de estos temas Que ahora estamos utilizando Como este propio Zoom Con el que todos los días Estoy varias veces conectado Ahora es un placer estar contigo Y las otras muchas veces por trabajo Por conferencias ¿Cómo lo llevas tú? Todo esto de la tecnología Alguien como tú Que está muy arraigada A la madre naturaleza Bueno, busco Busco los dos Sí, fluyo Siento que el ser humano En toda la historia Ha sido seres de adaptabilidad Entonces, fluyo Me adapto a todo esto Que está pasando A estar en la tecnología Y por supuesto Después me doy mis buenos descansos De poner los pies descalzos En la tierra De dejar el celular Y salir al patio Como estamos en la montaña En el Hila Ló Pues es muy fácil salir a O sea, he salido también a caminar En estas últimas semanas Entonces, sí Busco mantener el equilibrio Ya Hay veces que parece Que hay unos pequeños problemitas Con No sé si es con la intensidad De tu red Pero a veces se te oye Un poco entrecortado Oh, ok Pero bueno Solo para que lo sepas Y que la gente que seguro Porque por los comentarios Que todo el mundo dice Todo el mundo te quiere Y todo el mundo te admira O sea que Sabrán que esta tecnología A veces Nos permite Estar a muchos kilómetros De distancia Pero también Nos juega Algunas Pasaditas Estábamos hablando antes De que Os conocéis Todas las que formáis Cantando juntas Os conocéis En la universidad Pero ¿Cómo fue? Para una chica De Bucaramanga Y la razón Que la hizo venir Hasta Quito Bueno La música La música Desde que estaba En En Mi camino Me abrió Me ha ido abriendo puertas Que nunca me hubiera imaginado En el momento en que Decidí seguirla Seguir Tomarme de su mano Y saltar al río Ajá Y la música Me abrió las puertas En Bucaramanga Estudiaba En En una escuela de Una Una academia Una escuela de música Una academia pequeña Que se llama Amos Y allá Vino a parar Un profesor de la San Francisco Y él nos habló a todos Nos dio una clínica Y nos dijo que podíamos aplicar a becas Y eso hice yo Y apliqué Junto con mi amigo William Camilo Ajá Tuvimos una beca Y nos vinimos a estudiar En San Francisco Pero hace Ya Cuanto tiempo Que acabaste En la San Francisco En la San Francisco Terminé en 2017 Bueno Ya tres añitos Tres añitos Y que fue lo que hizo Que Sofía Ramírez Se quedase en Quito Uff Quito Ecuador Ecuador Muchas cosas Así O sea Tengo muchas razones Tengo muy buenos amigos Tengo un tejido de gente muy linda Eh Aquí Así Todas Todos los tejidos que he hecho En cuanto a A A la sociedad A la comunidad Ajá Trabajo Desde Desde que estaba en la mitad de la carrera Ya me salió Buenos trabajos como profe de música Y me encanta enseñar Entonces Tenía trabajo Y las montañas De Ecuador Hay algo En la mitad del mundo Una magia Sí Una magia que atrae mucho Que atrae mucho Por lo cual Ya son que siete años viviendo acá En Quito Sí Sí Primero de septiembre del 2020 Cumplo siete años Estar en Ecuador Bueno Pues Ya casi Yo llevo nueve Yo llevo nueve años Ya aquí Y la verdad es que es un país que te acoge bien Y tiene una energía muy especial Eso sin duda Sin duda alguna Y cuéntanos un poco ¿Qué es o quién es Alma con Voz? Bueno Alma con Voz Es un proyecto Que está integrando diferentes partes de Sofía Ramírez Y otros ingredientes Y otros ingredientes Otros ingredientes Otras personas Es como Como un ciclo nuevo de música Y también Nace Porque He tenido en mi vida Ahora que estoy justamente hablando de la integración He tenido en mi vida Como dos clases de música que he escrito De composiciones Una es muy Muy de influencia latinoamericana Y la otra es de influencia como ancestral Y de la música de rituales Y de ceremonias Que en un principio Yo las mantenía como en un lugar muy secreto Como Sí Como igual se mantienen esa clase de ceremonias, ¿no? Que no es así como Para publicarle al mundo entero De tu vida En el camino Digamos para mí Es parte de mi camino espiritual Esta música, ¿no? Esta música ritual Esta música ancestral Y sin embargo El año pasado El año pasado El año pasado Estuvimos un rato con Nathan Mi compañero En Estados Unidos Y Mientras estaba ya Como que me puse ya A ver A tener una óptica más grande De las canciones Que Que han estado llegando, ¿no? Y vi que habían muchos cantos de esos de medicina Que también habían llegado Y ahora pues No te imaginas O sea, Ramón Ahora hay festivales de música medicina Encuentro de medicina O sea, hay un montón de cosas Que ya hasta tiene ese género Cuando yo empecé a hacer esos cantos En Colombia No existía Un género que uno dijera Música medicina, ¿no? Ahora tiene un nombre Y tiene un montón de seguidores Entonces Alma con Voz Nace como Como sacando a la luz Un poco esos cantos Que han llegado A través de De compartir en diferentes ceremonias Y de una manera más espiritual Y ese es Alma con Voz Ya estar Que podríamos decir Que es el nombre de tu banda Claro Es uno de los proyectos También Ok En este tiempo En los primeros años de la universidad Que tuve realmente una banda Una banda con músicos increíbles Y con los cuales grabamos el primer disco El de Canto a Tierra El de Canto a Tierra, exacto Entonces con ellos tuvimos una banda Bajo mi nombre Sofía Ramírez Pero igual O sea, yo no me presentaba nunca sola Siempre Era mi respaldo Yo les escribía las partituras Y hacía todos los arreglos que quería hacer Pero me encanta tocar con músicos Entonces siempre tocaba con ellos Y grabamos este disco Y me acuerdo un día Que el bajista Juan Tapias Que es un colombiano también Me dijo Que yo estaba así como abrumada Y como que las cosas No estaban fluyendo también Y me dijo Sofi Pero sabes que es bueno Es bueno tener varios proyectos Porque si te abrumas con uno Pues estás haciendo música en otro Y yo Te dije Ah, sí, qué loco Yo solamente tengo mi proyecto En el que tú estás Pero no tengo más Entonces Ahora En este presente Puedo ver que tengo diferentes proyectos en mi vida Puedo Estoy Soy parte de Cantando Juntas Soy parte de Nárada Que es un grupo de mantras Soy parte de Mujeres de Luna Que también es un colectivo De Cantando Juntas De eso hablaremos luego Quiero que nos cuentes más de Mujeres de Luna De Sofía Ramírez Y ahora Alma con Voz es un proyecto Es otro proyecto más envuelto en esto Que envuelve Que envuelve partes de mí Y otras que no Entonces Ya veremos Como Como sigue creciendo Alma con Voz Que bueno Pues Es el lugar de haberme encontrado un día Desnuda en la vida Y decir Definitivamente Soy un alma Y lo que tengo es una voz No más O sea, el resto Sobra El resto de aquí No Sin embargo Decidiste que fuera primero el alma Alma con Voz En vez de Voz con Alma Que también me hubiera sonado bonito Sí Primero el alma El alma ya no hay nada Muy bien Oye, yo creo que Que todos los que te siguen Quieren escucharte Entonces Aunque vayamos hablando Ya poquitos Y conociendo un poquito más A Sofía Ramírez A ver ¿Qué nos vas a cantar? De eso que nos tienes preparado No Entonces vamos Entonces para estas siguientes canciones Voy a invitar a Nathan A tu chico A mi chiquito Mi chico Muy bien Acá amigo Hola Nathan ¿Cómo estás? Y ya que hablamos de Alma con Voz Vamos a cantar algunos temas De Alma con Voz En los cuales Nathan Hace parte De Eh Y ya se dice ¿Quieres? Ya he dejé ¿Este? ¿Este? Esta? Esta canción llegó en Cartagena, Colombia Escuchando un viento que movía así todas las palmas alrededor Con todos los grillitos, con todos los sonidos Que viajaban en él Y le voy a hacer en otro tono Estoy rato Viento que llegas curando el alma Y aguas que limpias mi corazón Viento que llegas curando el alma Y aguas que limpias mi corazón Y man ya que me escuchas desde el mar Yo te canto a despertar Y man ya que me escuchas desde el mar Dame fuerte una señal Estrellita ilumina mi camino No me dejes desesperar Estrellita agudiza mis sentidos Dame un beso en la solida Yeyy 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 curando el alma y agua que limpias mi corazón, que manja que me escuchas desde el mar, yo te canto pa' despertar, que manja que me escuchas desde el mar, dame fuerte una señal, ya, 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 ya. Estrellita, ilumina mi camino, no me dejes desesperar, estrellita y agudiza a mis sentidos, a mí un beso en la usuridad. Y es que... 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 Mujer del mar, morenita, tierra morena, morenita, mujer del mar. Canta fuerte, hermana de mi suerte, yo te escucho en la inmensidad. Canta fuerte, hermana de mi muerte, yo te escucho en la eternidad. Canta fuerte, hermana de mi muerte, yo te escucho en la noche, 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 yo te escucho en Ya vamos a comentar de una. Queremos cantándole a la mano. Bueno, otra de estas. Fluyendo voy como el agüita, tranquila como lagunita. Fluyendo voy como el agüita, soy río al mar voy a llevar. Fluyendo voy como el agüita, tranquila como lagunita. Fluyendo voy como el agüita, soy río al mar voy a llegar. Y ahí voy cantando, y ahí voy cantando, y ahí voy cantándole al amor. Y ahí voy cantando, y ahí voy cantando, y ahí voy cantándole al amor. La tierra que ya me conoce, llena de fuerzas mis raíces. Desde sus más puras entrañas, nutre mi centro con su miel. La tierra que ya me conoce, llena de fuerzas mis raíces. Desde sus más puras entrañas, nutre mi centro con su miel. Y ahí voy cantando, y ahí voy cantando, y ahí voy cantándole al amor. Y ahí voy cantando, y ahí voy cantando, y ahí voy cantándole al amor. Yo crecí como semillita, dentro del barro de mi madre. Y con la luz que dio mi padre, como al volver de viviré. Yo crecí como semillita, dentro del barro de mi madre. Y con la luz que dio mi padre, como al volver de viviré. Y ahí voy cantando, y ahí voy cantando, y ahí voy cantándole al amor. Y ahí voy cantando, y ahí voy cantando, y ahí voy cantándole al amor. Los pies con los que yo camino, van dibujando su destino. Agradeciendo el recorrido, danzando de felicidad. Que ahí voy cantando, y ahí voy cantando, y ahí voy cantándole al amor. Que ahí voy cantando, y ahí voy cantando, y ahí voy cantándole al amor. Llego cantando, y me voy cantando, me voy cantándole al amor. Llego cantando, y ahí voy cantando, y ahí voy cantando al amor. Llego cantando, y ahí voy cantando al amor. Alfredo Ramírez, qué hermosa música que transporta dimensiones insospechadas. Laura Ramírez, Bucaramanga, me imagino que es familiar tuyo. Calla Rodríguez, desde Ciudad de México. Leticia Buitrago, desde Bucaramanga, mucho cariño. Un paisano tuyo y gran amigo mío, Jorge Hugo Marín, desde Bogotá, se ha apuntado por aquí. Carlitos Núñez, Débora Staif, una amiga desde Buenos Aires. Evelyn Rodríguez, que te dice bella, y te manda saludos. Juan Diego Ramírez, divina mi primita. Alfredo Salazar, bien, querides, alma con voz. Juan Diego Ramírez, otra vez. Sol Córdoba, Sol, estás ahí. Gracias por escucharnos. Hermosa hermana, dice Sol. Abrazos enormes. Lorena Antepara, hermoso sonido. Me encantan los sonidos autóctonos. ¿Qué nos traslada a...? No consigo verlo. Bueno, como ves, muchísima gente y muchos más que se van apuntando. ¿Qué nos traslada a la tierra? Decía Lorena. Háblanos un poco más, que antes lo dejabas, y antes de ir a por otras dos canciones, es porque mi querida Sofía, a mí se me ha hecho muy cortito, pero es que ya llevamos 50 minutos aquí compartiendo contigo, y no se me ha hecho nada. Yo quería que siguiéramos hablando mucho, pero entiendo que la gente, sobre todo, además de, seguramente igual que yo, quieran saber un poquito más de ti, conocer un poquito más a Sofía, pero sobre todo te quieren escuchar cantar tus hermosas letras y tus bellas melodías. Hablabas antes y lo ponías encima de la mesa. Cuéntanos un poco qué es este colectivo de Mujeres de Luna, todos esos encuentros que hacéis en cualquier parte de Latinoamérica. Háblanos un poco más. Bueno, Mujeres de Luna es un grupo con el que me encontré de mujeres que también han estado investigando cantos rituales, cantos ancestrales, desde hace mucho tiempo. Y me conecté con ellas en este campo y hemos descubierto también un montón, toda la sanación que hay en la relación de la mujer con la mujer. En la relación de sentarnos las unas con las otras a tejernos. Y que en la medida en que eso va sanando y vamos encontrando nuestro lugar dentro de nuestras relaciones femeninas, también vamos pudiendo incluir al resto, al resto de la familia. Podemos incluir a nuestros hombres, a nuestros chicos, a nuestros niños, a nuestros abuelos. Sí, que en la relación de la mujer con la mujer hay muchas respuestas a encontrarnos a nosotras mismas y poder reconocer el lugar en el que estamos caminando sobre la Tierra. Claro, porque muchas de esas medicinas que hablabas antes, ancestrales, han ido pasando desde las abuelas, ¿no? Y tú has tenido ocasión de conocer de esas medicinas por parte de alguien de tu familia o esa búsqueda vino después. Pues justo así pasó con mi papá. Sí, con mi papi y con mi familia. Ahí están mis tías y mis tíos, mi tío Freddy, mis primos, también todos. Fuimos conociendo esto en Colombia y llegué aquí a encontrarme con ellas y fue de una. Hicimos así, clic. ¡Ah! Son una de las mías. Y por pensar entre cantantes ecuatorianas que están ahí y por lo que he leído, también está involucrada Guaira, ¿no? Por ejemplo, entre otras muchas. Sí. ¿Tú crees que hay un movimiento que tiene que ver con eso, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con esa unión que dices entre mujeres? ¿Que existe más de lo que existía antes? ¿Que es algo nuevo o no? ¿Qué piensas eso? O sea, nuevos sobre la Tierra, no sé si haya algo. Algo hay siempre. Realmente sí hay un movimiento y yo creo que es un movimiento de despertar de conciencia, de sacudirnos un poquito a lo que nos dijeron que teníamos que ser y cómo nos dijeron que se crecía y se moría más o menos, que era un ciclo que solamente teníamos que seguir. Entonces, el despertar de conciencia viene con eso, con preguntarse, con cuestionarse cosas de lo que uno va caminando. Y sí creo que hay un movimiento grande de eso. Sin duda, sí, importante. Y que está ahí. Además, es hermoso ver que mujeres que podéis decir y que se os escucha, ya sea por vuestra música, en otros casos es por la pintura, pero que tenéis, que estáis teniendo un protagonismo en la vida artística de los países, de repente tenéis una plataforma para hablar de estas cosas. ¿Y qué más nos vas a cantar, Sofía? Entonces, si hay algo a lo que le cantábamos con mujeres de luna y en muchos pueblos ancestrales ya hay algo a lo que se le canta, están los elementos y el agüita, nuestra agüita. Este es un canto para esta bonitica. ¡Agua y luz, luz y agua, vuelvendo la belleza! ¡Agua y luz, luz y agua, llenando la belleza! ¡Agua y luz, luz y agua, creando la belleza! ¡Agua y luz, luz y agua, creando la belleza! agüita bonita es tanto lo que yo aprendo a tu lado camino me guía tu misterio agüita bonita es tanto lo que yo aprendo a tu lado camino siguiendo tu misterio agua y luz luz y agua creando la belleza agua y luz luz y agua creando la belleza agua y luz luz y agua creando la belleza agua y luz luz y agua creando la belleza solcito luz calor tu rayo multicolor es vida y alegría en toda la tierra solcito luz calor tu rayo multicolor es vida y alegría en toda la tierra agua y luz luz y agua creando la belleza agua y luz 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 y agua creando la belleza agua y luz 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 y agua creando la belleza agua y luz 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 y agua creando la belleza Amén. Agüita, mamita, es tanto lo que yo aprendo a tu lado, camino, siguiendo tu misterio. Agüita bonita y tus ondas que van y bien le dan a mi alma un poco de esperanza. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Luz, luz, luz me atraviesa. Luz, 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 luz me atraviesa. Luz, 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 luz me atraviesa. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Agua y luz, luz y agua creando la belleza. Aguita linda. Agua y luz, luz, luz y agua creando la belleza. Agua y luz, luz. Cuéntame de la mañana que pasó fugaz entre la verde primavera Y cuéntame de los dos pájaros que amanecieron cantando en tu ventana Y cuéntame del nido frágil donde se refugió el trinar de tus sueños y tu fe Y cuéntame del barco aquel donde viajó el amor en barca del horror En barca del oro Silencio, silencio, silencio para poder renacer Silencio, silencio, silencio para poder renacer Silencio, silencio, silencio para poder renacer Silencio, 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 silencio para poder renacer 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 Y sientes el latir de ese tambor Que te aterriza el ritmo de tu respiración Otra vez Silencio 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 para poder renacer Silencio 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 para poder renacer Silencio para poder renacer Silencio 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 para poder renacer Silencio 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 para poder renacer 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 que están ahí a todos, gracias por estar Sí, Tania, que sigue ahí, y que me corregía Evelyn Rodríguez, te mandamos muchos cariños hermosos ¿Quién más te saluda por aquí? Celeste Torres, Sofí qué linda voz, Tato León, belleza. Gracias Wilinton Oswaldo Qué hermoso, Sofía Saludos desde Machailla Machalilla Tato León de nuevo Ajo, muchas gracias, muchas gracias Mercedes Cuesta, muchas gracias Bueno, es que todo el mundo me hubiera seguido seguir, encantado seguir conversando contigo de la tierra, de la Pachamama de tus musas de de Crisálida Lunar que es un festival que tiene que ver con lo que antes hablábamos un poco de Mujeres Luna y que me hubiera gustado profundizar más pero el tiempo se pasa y el tiempo es bueno y lo que quiere la gente sobre todo es escuchar decirte y quería que me contaras un poco si es el inicio de un de un nuevo proyecto ¿no? lo último que pude escuchar de ti lo más nuevo que escuché fue lo que pusiste en Spotify Última muerte lenta me encantó me encantó la letra me encantó no sé si tiene que ver porque creo que sí porque lo lo vi en uno de tus posts cuando dices bueno no me voy a atrever a decirlo en quechua me imagino que es morir antes de morir es la clave de vivir wow ¿no? hay que morir para revivir o renacer y volver a vivir me encantaría no sé si es posible que la cantes pero eso forma parte de un nuevo disco o es es de las últimas cosas que tú has hecho o simplemente fue una canción suelta que metiste ahí porque la portada me encanta además es fantástica esa luna nueva sí sí bueno esa canción es ya del año 2016 2017 yo creo oh guau sí tenía esos añitos y lo que he hecho también es como ver esas canciones que se quedaron como te conté este proceso que tuve ver todas las canciones o sea coger todas las canciones y decir bueno a ustedes ya les di alas por lo menos algunas ya grabé luego hay otras que digamos como esta se había grabado y se había quedado aquí en la memoria de una computadora ya no pues o sea hay que dejarla salir o sea que la has hecho volver a vivir exacto casi que las canciones son las que me mueven por dentro me dicen me tocan la puerta de mi cuerpo y me dicen ya estoy grande déjame salir ya quiero salir o sea ya y por esa razón muchas veces he hecho conciertos y organizado cosas porque las canciones se me van acumulando y necesito necesitan ellas mismas salir a abrir sus alas entonces última fue una canción que escribí hace rato y que uff si este este dicho morir antes de morir es un dicho sufi lo que está escrito ahí está escrito son unas líneas del corán que dicen esto que que esa es la clave de vivir que es morir antes de morir y es es una hace ilusión a las muertes que 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 debes tener contigo mismo para desapegarte de lo que crees que eres antes de que la muerte en la vida no se encuentre a a los egos a los a esos velos a esas capas que tenemos y que decimos esto soy yo esto soy yo cuando mueres a eso te entregas a hacer otra cosa algo mágico aparece y entre más ese proceso más fácil va a ser realmente enfrentarnos a pasar a otro a las estrellas a salir de este cuerpo humano de esta experiencia humana que tenemos entre más nos entrenemos a desapegarnos a lo que creemos que somos más fácil va a ser ese momento que hermoso que hermoso y que profundo me quedaría aquí charlando mucho contigo ya tendremos oportunidad personalmente porque he de contarles que Sofía y yo no nos conocemos personalmente solamente nos conocemos a través del teléfono del mail y ahora en esta grata conversación que hemos tenido donde todos ustedes han sido testigos y solamente agradecerles a todos que nos hayan seguido que hayan disfrutado de la hermosa voz que tiene Sofía y creo que la mejor manera de despedirnos Sofía es con algunas más de tus canciones y yo con esto te quiero agradecer te quiero agradecer por tu compromiso con nosotros con el Teatro Sánchez Aguilar por estar aquí por compartir y porque esperemos que ya cada vez más pronto se va cortando el tiempo en que nos podamos encontrar aquí en que tú con el resto de tus compañeras cantando juntas estéis en el teatro y podamos disfrutar de ese concierto que esta pandemia nos privó de él muchas gracias un gran beso y gracias por tu música gracias Ramón ha sido un gusto toda esta comunicación que hemos tenido y estoy así súper feliz de estar me imagino que estoy en el Teatro Sánchez Aguilar para hacerlo real en mi visión y que luego pase en la realidad muchas gracias de este concierto en este día gracias hasta siempre bueno entonces si viene un proyecto que es Alma con Voz Alma con Voz es el proyecto que está ahorita dándole nacimiento a nuevas canciones así que por ahí por ese lado vamos a vamos a escuchar pronto más cosas de Alma con Voz vamos con una canción que vino también hace rato y que la siento mucho y va a estar en este disco de Alma con Voz renace la fuerza de este bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros renace la fuerza de este bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros su ira crece su venas pira el fuego de mis venas transforma lo irreal ira crece su venas pira el fuego el fuego de mis venas transforma lo irreal renace la fuerza de este bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros renace la fuerza desde bien adentro desde bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros renace renace el fuego de mis venas transforma lo irreal renace su venas espiral el fuego de mis venas transforma lo irreal renace renace la fuerza desde bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros renace la fuerza desde bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros ira crece sube en espiral el fuego de mis venas transforma lo irreal ira crece sube en espiral el fuego de mis venas transforma lo irreal el fuego cura sana cura sana y fluye cura sana cura sana y fluye cura sana cura sana cura sana y fluye renace la fuerza desde bien adentro del fondo del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros renace la fuerza desde bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros ira crece sube en espiral el fuego de mis venas transforma lo irreal ira crece se sube en espiral el fuego de mis venas transforma lo irreal renace la fuerza desde bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros renace la fuerza desde bien adentro desde bien adentro el fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros ira crece sube en espiral el fuego de mis venas transforma lo irreal ira crece sube en espiral el fuego el fuego de mis venas transforma lo irreal renace la fuerza desde bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros renace la fuerza desde bien adentro del fondo de la tierra yo invoco a mis ancestros ira crece sube en espiral el fuego de mis venas transforma lo irreal ira crece sube en espiral el fuego de mis venas transforma lo irreal corazana corazana y fluye corazana corazana y fluye corazana corazana y fluye corazana corazana y fluye Gracias. No estamos solos, tenemos a todos nuestros ancestros que nos dan la fuerza para poder cambiar, transformar y crear nuestro presente. Gracias por ser parte de este presente, Ramón Teatro Sánchez Aguilar, a todos nuestros amigos, gracias a la tecnología que está presente en estos tiempos y podemos darnos un abrazo virtual. Así a todos, todos aquí conmigo.